Bueno, quiero olvidar el aroma de tu cuerpo, quiero olvidar el sabor de tus labios, quiero tener por una vez una vida feliz, por eso me doy. Gracias por todo lo que pediste, gracias, gracias por amarme, pero no tengo ilusión que tú eres mi razón, por eso me voy. Dime, ¿qué es lo que tienes? ¡Ay, ay, 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 mira, mira me, me niña, mira, mira me, me niña. Mira que mi alma sangra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, mira me, mi niña, mira que mi alma sangra. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!